La semana de la Escuela Administración y Gestión involucra a la carrera de Ingeniería Comercial, a la carrera de Contral Público Auditor, a la carrera de Ingeniería Gestión y Turismo y Ingeniería en Prevención de Riesgo. Y se trata de una semana completa, literalmente de una semana en que estamos creando un espacio, un espacio de encuentro donde podamos convivir, donde podamos compartir en términos distintos a las clases que tradicionalmente hacemos. Y por otra parte, ¿por qué el coaching? ¿Y por qué específicamente el coaching ontológico? Porque coach, como se explicó hoy día, viene de una palabra húngara que significa coche y de ahí se tradujo a una serie de idiomas que finalmente significa transportar, llevar con mucha delicadeza y con mucho cuidado desde un estado X a un estado Y. Es decir, implica cómo movilizar la persona desde su interioridad, desde el ser más profundo, no solamente en el hacer, sino también en el ser. Y es por eso que es tan importante. ¿Por qué es importante? Porque como si nosotros analizamos el modelo pedagógico y específicamente el modelo formativo, educativo de nuestra universidad, vemos que ese tema ontológico es importante. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es, en conjunto con la universidad y la universidad en conjunto con nosotros, como empresa consultora de gestión estratégica de personas, hacer un simposio que sea de carácter latinoamericano. Lo que pretendemos nosotros es dar a conocer de qué se trata el coaching, para qué sirve y cuál es su implicancia en las organizaciones. Eso para nosotros es súper importante, ya que el coaching en Chile, si bien es cierto, está aproximadamente como oficio o profesión desde el año 2003 o un poco antes, es hoy día donde se está haciendo mucho más conocido, mucho más popular en términos de llegada a las personas y llegada a las organizaciones. Ahora, el punto está que muchas de las personas, muchas de las organizaciones no saben lo que es el coaching y por lo tanto proliferan muchos coaches diciendo hacer coaching cuando lo que hacen es consultoría o lo que hacen es mentoring. El coaching tiene una metodología que tiene que ver con ampliar las posibilidades del otro, de la organización a través de preguntas y el coaching tiene por finalidad potenciar al otro cambiando la manera de pensar, transformar a otro en un actor de su propia conciencia, de su propia vida, a diferencia de otras metodologías como la consultoría y el mentoring que dan consejos. El coaching es realmente el futuro en lo que se refiere a la educación, en lo que se refiere a la mejora del ser humano. Es un facilitarle el camino a la gente. Entonces, lo que yo voy a hacer en este simposio es hablar de lo importante que es dejar de ser jefe, de dar órdenes y de ser una persona que más bien está amedrentando a los demás y volverse un líder coach, una persona que facilite el camino y le haga ver a la gente los tremendos potenciales que tienen. Gracias. 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 Gracias.